¡Ay, pupa! ¡Pupo! ¡Ah! ¡Ups! ¡Oh! Bueno, ya que... ¡Talía nada! ¡No, se le ve la raya del c***! Ok, ustedes no han visto eso. ¡Ay, no, se me ve la raya del c***! ¡Ay, no! Ok, chicos, perdón. Es que mi papá era el bañil y uno saca lo mejor de... ...de sus genes, ¿ok? Uno saca lo mejor de sus genes. ¿Y esa protuberancia? ¡Es verdad! ¿Qué? ¿La tenía atrás? Es mi cola de pingüino, ¿ok? Es mi cola de pingüino que ustedes todavía no han visto. ¡Wa, chi, tu, ro! No, no, no... Necesito poner la canción. No, 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 no. ¿Qué te hace? ¿Que te hace? ¿No habrá un karaoke? ¿Qué te hace? ¡Mi video explota! ¡Se vuelve loca! ¡Esto es una festa! ¡Bum! ¡Besto al viento! Suena que suena, cuanto suena que suena Es mi corretta, la mala rocha y también la cheta Está bien chicos, me calmo Y te la sabes ¡Ay! ¿Qué tiene de malo que me la sepa, eh? ¿Qué tiene de malo que me la sepa?